hola chicas cómo están me da mucho gusto saludarlas el día de hoy bienvenidas a todas hoy te voy a presentar ideas modernas para este otoño invierno que queremos lucir con los colores de temporada pero a la misma vez lucir bien vernos hermosas utilizando estas nuevas tendencias ropa de moda para esta temporada de otoño invierno te presento diferentes opciones muy lindas algunas más elegantes otras casuales te dejo estas diferentes inspiraciones para que puedas combinar tu ropa y estar lista y preparada para el otoño invierno de este año así que les dejo estas excelentes opciones espero que les gusten no 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 y Gracias por ver el video. Muchas gracias chicas por ver este video. Espero que las ideas les hayan gustado y espero también que tengan un excelente día. Nos vemos en un próximo video.